¡Solamente está la canta aquí! Contento porque regreso y después de mucho tiempo y veo caras que hacía mucho tiempo no veía y veo caras que me resultan familiares y sé que van a resultar familiares los próximos 60 o 70 años que me queden de vida, ¿no? Y estoy contento de encontrarme con ustedes, amigos, y con quienes lo conozco y a quienes no, nada, espero que les guste este pequeño número que va a ser hecho con el corazón, ¿sí? ¡Sin nada! Gracias. No vengo solo, vengo con uno de mis mejores amigos, el hermano del alma Julio, para quien pido un fuerte aplauso. Bueno, sin más preámbulos vamos a quiero dedicarles para empezar un temita de la ley, esto es Aquí. El mundo está acercándose, se le encuentra con una frontera. ¡Sin nada! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Muchas gracias!